Hola Perú, y la noticia es que la ex primera dama fugó a Israel, Elián. ¿Cómo estás Elián? Yo no he fugado, yo vivo acá, yo soy de Israel, soy Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Aviv. Pero usted abandonó a Toledo. ¿Toled, Rodolfo Rodón? ¿Me suena ese nombre? No, no lo conozco, no sé quién es. Y te digo algo, no me llamen, no me busquen y olvídense de mí. Pero está comprometida con el caso de Coteva, usted tiene que responder. ¿Qué? ¿Eco? Teva. ¿Eco? No, 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 disculpe, yo no tomo ese café, no tomo ese café, yo no tengo nada que ver con este asunto de más, no es tu plata. ¿Cuándo viene a Perú, Elián? ¿Qué es Perú? Perú, Bachu Pichu, Robotín. No, 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 no conozco, yo vivo acá en Israel, aquí la vida es linda, es robosa. Así que olvídense de mí, chao, choro.